El Plan Alfasal nace como una necesidad concreta de un conjunto de planes para encontrar una solución a la problemática de la Cuenca del Morro. Sumado a varias acciones, desde San Luis Logística se crea Alfasal, Plan Integral de Alfalfa San Luis, que genera una oportunidad comercial única para los productores de San Luis, integrando todos los eslabones de la cadena, ofreciendo al productor los acuerdos comerciales más convenientes, tanto para el mercado local como para el internacional. Etapa 1. Producción. Capacitación y asesoramiento técnico en cultivos para lograr parámetros de calidad. Servicios de enificado para cubrir la demanda de pequeños productores. Servicio de logística del campo a planta de procesamiento. Etapa 2. Industrialización. Compra de heno de alfalfa. Acondicionamiento y compactación propia para terceros. Almacenamiento en depósitos específicos para megafardos. El Plan Alfasal se encuentra hoy en su etapa más importante. Etapa 3. Logística y comercialización internacional. Partiendo del campo, nuestro equipo profesional asesora al productor y presta servicio de acompañamiento, logrando acuerdos comerciales para el desarrollo de la cuenca. Continuando con el proceso de industrialización para darle valor agregado al trabajo con infraestructura y personal capacitado para elaborar productos de excelencia. Contamos con la plataforma logística más importante del centro del país que nos permite brindar servicios de consolidación y exportación y un equipo comercial experimentado para lograr acuerdos comerciales de carácter internacional. Alfasal es un plan con visión de futuro para el desarrollo económico que genera círculos virtuosos para la economía regional y sustentabilidad para el medio ambiente. San Luis Logística. Innovación y competitividad para la producción.